¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también del amor que te ves, ¿de dónde lo has dejado? ¿Por qué al decir verdad yo ya no puedo estar, ni un día más de solo? Siento una tempestad, tu amor me va a matar, pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor, quedo con tu partida Oh, 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 oh Porque al decir la verdad yo ya no puedo estar ni un día más de solo Siendo una tempestad, tu amor me va a matar, pues te llevas de todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida ¡Ale! 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 ¡Ale!